Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva noticia. Sarita Sosa revela la causa de la muerte de José José. La partida del cantante se dio a conocer este sábado 28 de septiembre del 2019. En un hospital de Florida, el príncipe de la canción falleció después de perder una dolorosa batalla contra el cáncer de páncreas que padecía. El artista ingresó delicado por causas de fallas respiratorias. Luego de ese momento todo comenzó a fallar. Sus órganos dejaron de funcionar en poco tiempo, aseguró su hija. Sarita agregó que su padre le hizo prometerle que seguiría su carrera artística, que le prometiera que iba a cantar. Esos fueron sus últimos deseos. Le agradezco de verdad desde el fondo de mi corazón. Sepan que su legado vivirá para siempre y ya está en paz, dijo llorando la hija del cantante. Suscríbete al canal y no pierdas cada noticia que subimos para ti. Hasta la próxima. ¡Gracias!